Otra información, Abinader, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dice que va a tomar medidas contra el ácido corrosivo utilizado para afectar a personas y que recientemente a través de esto hubo una joven en Salcedo, provincia de Manas Mirabal, que falleció, el ácido del diablo, como se le conoce en el país. Él advirtió ayer, y lo dijo muy enfático, que se van a adoptar las medidas que sean necesarias para que en los próximos meses, y lo digo textualmente, ese desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República Dominicana. Asimismo, dijo Luis Abinader, quien expresó su rotundo apoyo al Instituto Nacional de Protección al consumidor, pro-consumidor, para que ese ácido corrosivo desaparezca del país. Y eso es verdaderamente inaceptable e inhumano, dijo el primer mandatario. En un caso o en un proceder delincuencial negativo que ha afectado a muchas personas, principalmente mujeres en nuestro país, algunas personas han sido detenidas, pero hay que destacar que muchas otras que han sido acusadas directamente por las víctimas no han podido ser detenidas. Aparte de que no tenemos una condena en el Código Penal, que data de 130 años, una condena específicamente por el lanzamiento de ácido corrosivo. En algunos casos hemos tenido condenas por intento de asesinato, pero en otros, o ya barbarie, entre otras cosas, pero una condena específicamente por este hecho, no. Y esperamos que se pueda tener ya más adelante en la República Dominicana. Ojalá que sí, siempre ese tipo de situaciones ocurren con mujeres celosas muchas veces, que son las propias mujeres que pagan a unos sicarios para que le lancen este ácido del diablo a otra dama. Sí, pero en muchos casos también hombres. Por ejemplo, hay los acusados. Pero la mujer por envidia, porque muchas veces hay otra muchacha joven que quizás está haciéndole sombra con su pareja y se ha comprobado eso. Sí, 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 ha habido. Porque es el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué le halla el rostro a una joven? Sí, sí, sí. Pero obviamente eso es un intento de asesinato y miren el caso de Yanelis en Hermanas Mirabal. La última, esa fue la última. Ella murió, sí, la más reciente. Ojalá fuera la última y qué pena que haya sucedido, pero ojalá podamos detener esto. Eso debe calificarse como un acto de terrorismo, debería. Lo que pasa es que para hacer terrorismo debería implicar a varias personas. Está bien, pero óigame, eso es un... Porque óigame, también en muchas ocasiones sale una víctima, pero si en ese momento hay más personas... Sí, como pasó en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, la joven que iba en un carro público, otras personas salieron afectadas, muy afectadas. Porque no es específico, déjenme decirles que lo hacen. Lo hacen muchas veces en motocicletas y en una motocicleta regularmente en este país van más de dos personas. Es que para hacer eso, en ese caso de San Francisco de Macorís, ahora no recuerdo el nombre de la joven, una joven que su rostro está totalmente desfigurado, el chofer del vehículo, que casi no se menciona porque está dentro del marco, estaría mucho mejor que la joven, pero él tiene un brazo desfigurado completamente. Y ellos iban en una motocicleta, obviamente dos personas, para poder lanzarlo y lamentablemente sí afectó también a esta joven, que todavía está ahí ya por lo menos con vida, pero muy afectada. Y obviamente con una vida ya completamente cambiada. Y eso debe ser tipificado siempre por intento de asesinato y que sean siempre 30 años de cáncer. Está en el momento ahora que está hablando de la modificación del código. Ese es un buen momento para que lo incluyan ahí. Pero están muy rezagados. Destacar que estamos en la legislatura donde se pensaba que se iba a poder determinar el código penal y que vamos a hablar con nuestro invitado sobre eso también un momentito para que nos dé ya su posición como sociedad. Y vamos a ver porque van avanzando los días desde el 16 de agosto y ya hoy estamos a 10 de septiembre y todavía no se ha podido definir un código. Están esperando que el banco venga de... Gracias.